Bienvenidos a otra chisma, ya estamos pues ahora grabando un poquito más seguido. Ya, cada semana les prometemos que vamos a grabar chisma y que buenos chismas nos vamos a aventar. Sí señor. Oye, antes que nada, salud. Yo no estoy tomando nada. Salud, salud, salud a la gente que está en casa. Vayan por un drink porque Osvaldo en esta ocasión por un tema de... De cirugía, de cirugía. Me voy a hacer una cirugía mañana, me voy a hacer unos análisis a las 8 de la mañana. Entonces no puedo tomar nada. No voy a tomar nada. No de la mañana no lo voy a hacer. Nosotros vamos a echar a nuestro drink. Ahí les va el tema. ¿Qué sueños seguiste a pesar de que todo tu alrededor te decía que no lo hicieras? ¿Cuáles fueron esos sueños que te dijeron no sirves para eso? ¿Cuáles fueron esos sueños que te dijeron no lo hagas, no vas a poder? ¿Cuáles son esos sueños que, pues, a lo mejor hasta en tu familia no te apoyaron? Ay, eso es súper común. Yo creo que... Pero qué feo. Sí, claro, pero es más común de lo que creemos. A mí me ha pasado. Ahora, digo, se nos hace muy fácil decirlo. Yo tenemos dos hijos. ¿Qué va a pasar cuando Robby te diga a lo mejor que ella se quiere dedicar a algo que a lo mejor a ti no te guste? ¿Qué tiene? ¿La vas a apoyar en lo que sea? Claro. Es que uno no viene a vivir la vida de los hijos. Ok. Sí, uno no viene a realizarse en los hijos y eso estoy yo completamente en contra. Fíjate que sí, acabas de darle algo al clavo. Digo, nos vamos a salir un poquito del tema, pero lo tengo que tocar. Hay papás, hay mamás que ellos tuvieron un sueño y no lo pudieron lograr y quieren que su hijo lo logre. Claro. Quieren que su hijo y entonces frustran al hijo y lo tienen en un estrés enorme porque es que mi papá quiere que yo sea el abogado que él soñó ser. Sí. Y fíjate que cuando yo hice esta pregunta abierta en mis redes sociales, tú sabes que mis seguidoras son buenas en hacer interacción y platicar y bien chismosas como yo. Te dicen, te dicen cuando me tomo fotos con las muchachas y eso. Entonces, parte de eso creo que esta cultura de quererte ver en los hijos es la que hace que muchos de nosotros de adultos tengamos miedo o es como, ay, es que qué va a decir mi familia, es que qué va a decir el vecino por lograr nuestros sueños. Con cosas tan simples como qué carrera voy a estudiar. Fíjate, a mí C.L.E. Martínez me dice que uno de los sueños que cumplió, pero fíjate, a pesar de que todo mundo estaba en contra de su alrededor, es graduarse con dos hijos. Me parece imposible, pero lo logré. O sea, estudió teniendo dos hijos. Estudió teniendo dos hijos. Felicidades. C.L.E. Martínez. Estamos leyendo los Instagrams porque aquí Valeria, miren, aquí les mandaron todas las preguntas o las respuestas más bien de los sueños que te sientes. Entonces, felicidades. C.L.M.T.Z. La neta, con dos hijos no es fácil. Tú, ¿cuál fue algo que lograste hacer que todo mundo te decía que no podías o que estaban en contra? Definitivamente. Mira, yo siempre quise hacer algo relacionado con los medios de comunicación. Siempre me gustó el hecho de, no sé, actuar, cantar, conducir o ser locutor. Y lo más cercano o lo más palpable que podía hacer era prepararme para ser conductor. Cantar siempre me ha gustado, pero pues no soy el güey que canta más bonito, ¿no? Soy medio entonadito. Ay, mira, que si va a ponir ya en el estadio de los rayados, bueno, tú. Pero bueno, o sea, pero soy medio entonado, pero pues es que es un conjunto de varias cosas. Me hubiera gustado ser cantante. Ah, ¿sí te hubiera gustado? Sí, a lo mejor sí, pero yo más era como... Remex. Germán Chávez. Aquí tienes un cantante, Germán Chávez. Un talento. Un talento. ¿Y luego? Pero, pero, y me gustaba. De hecho, iba, mi papá fue payasito y él vendió una vez el show en un teatro donde es que mi hijo canta y canta las canciones de Bobby Pulido. Le valió gorro. Pero fíjate que me recibió muy bien el público. No, ya sé, pero tu papá quedó alentado. Tenía 15 años. Tenía 15, 16 años. Ah, porque te voy a decir una cosa. Es que yo te estaba diciendo los papás. Si alguien siempre creyó en mí, si alguien siempre apoyó mis sueños y si alguien siempre supo que yo me iba a destacar en los medios de comunicación o en algún medio artístico, fue mi señor padre. Wow, claro. Y te lo digo con ganas de llorar porque él confiaba mucho en mí. Mi papá siempre vio esa estrella que él a lo mejor quiso ser, pero no me forzaba a hacerlo. O sea, no, no era de que guay, dale, dale, dale. O sea, él dejaba que fluyera. No, y él dejaba que fluyera. Él no se interponía. Échale ganas, mi hijo. Pero no, no era algo que me tienes que ser cantante, tienes que ser actor, tienes que ser conductor. Entonces ese ese era el sueño mío de poder trabajar en los medios. Yo tenía un grupito de amigos ahí en la Fome Ray 4 en la poda que no volvió a la Fome a la Fome 4 y me decían algunos vecinos y vecinas porque yo me gustaba destacar. Y me decían, se burlaban, no sé, cuando yo decía que yo iba a trabajar en la tele. ¿Hasta qué edad entraste a los medios? No, hombre, ya bien grande, hasta casi los 30. Ay, no, pues estabas muy grande. Así que, oigan, quien nos esté viendo y quiera. Pero deja contarte la historia, deja contarte la historia. No entré a los 30 porque no hubiera habido oportunidad. Sí había oportunidades, pero es que ahí te va la otra parte de los sueños. A veces tus posibilidades son muy pocas para poder lograr esos sueños. Se me dio una oportunidad a los 19 años, en 18, 19 años en Grupo Radio Alegría. Saludos Panchito. Saludos a Panchito en Grupo Radio Alegría. Pero fíjate que yo ya era animador de eventos porque yo tenía, yo empecé relacionado con cosas que me llevan a los medios. Entonces animé eventos y llegó el Grupo Radio Alegría a hacer una transmisión y llegó un locutor que tengo entendido, acabo de fallecer, que se llama Franklin Olivares o se llamaba Franklin Olivares. Y él me dijo, oye, eres muy bueno, pero yo te estaba hablando que tenía 19 años y que un locutor me había dicho eso. Yo que estaba encantado. Me dijo, voy a hacer una prueba allá al radio y fui y me acuerdo que grabé un demo y hablé del grupo pesado y la sabrosita. Pero no se dio, o sea, no se dio, pero ese fue mi primer acercamiento en la radio. Y luego ya después estuve trabajando para haciendo castings y casting hasta que se me dio la oportunidad en multimeños. Ah, ok, pero ya, o sea, mucha gente no apostó por ti. No, no. Es parte de esto. No, no, va a varia gente. Igual familiares, algunos tíos o primos así como que decían a pobre pendejo, quiere salir a la tele. O sea, así como que me habían limitado, no? Y no quiero escucharme mal, pero lamentablemente muchos te juzgan por el lugar donde vives, por el lugar en el que laboras, desenvuelves. Y yo vivía en la Fomerri 4, en Apodaca y no que no sea merecedor, pero las oportunidades son pocas para alguien que no tiene una preparación, para alguien que, pues que como llegaba yo, fíjate que si estudié unos cursillos ahí de conducción, de baile, de canto, pero era muy caro. Entonces te digo para prepararte era muy difícil y la neta la gente decía ese güey de la fome que va a salir en la tele. O sea, escuchabas o murmurar a la gente y a veces esas personas pueden llegarte a pagar los sueños. Yo les voy a decir una cosa. Y es que eso es lo que a eso es lo que voy. O sea, como de verdad uno tiene que cuidar mucho sus palabras, porque hay gente que a lo mejor está trabajando en un sueño y es con el simple hecho de decir no, es que no funciona, sonora es tan bueno. O N cantidad de cosas que a veces no salen de esta boquita, este apagamos los sueños de los demás. Fíjate que yo siempre agradezco a mis seguidoras antes de que sigas de que yo siempre les he dicho que me han sacado de los pozos muy oscuros de mi vida a veces que tengo. Y yo andaba muy aguitada. Y cuando hago esta pregunta y empiezo a recibir miles de sueños que han cumplido ellas, te lo juro que ahora sí que me dieron para adelante. Claro. Me emocioné mucho ver cómo hay gente, uno, la diversidad de sueños que hay. O sea, a lo mejor para ti es tu sueño estar en los medios, a lo mejor para mí era estar viviendo en otro lugar fuera de donde yo nací. Este para hay gente que graduarse. O sea, es muchísimo y como todo nos puede hacer felices, pero siempre es como con mucho trabajo, a pesar de que familia, amigos, jefes, no confían en ti. O no te creen capaz o no te creen merecedor, porque también es esa. A veces las personas piensan que no lo mereces. Una vez yo estaba estudiando en el set. Era una escuela que estaba en el centro de Monterrey, ahí afuerita de Televisa, Monterrey. Entonces yo me metí a esa escuela porque yo pensaba que todas las prácticas las iba a hacer ahí adentro de Televisa. Yo decía, güey, voy a ir y voy a ver las cámaras y me van a poner a conducir. Y no era teórico, teórico, teórico. Una vez, un día que falté, fueron porque si te, si te, si te de repente iban los de Televisa. Oye, necesitamos saber quién quiere ser asistente de producción y va. Ah, pero el día que yo tenía mi bolita de amigos, que éramos como cinco o seis amigos. Y un día que no fui, fueron de producción para ver quién quería ser asistente de producción. Y agarraron a toda mi bolita de amigos porque los veían como que ustedes vengan ustedes la bolita esa. Pero si yo hubiera estado ahí, hubiera ido a la semana. Me dice, fue un fin de semana, un jueves, viernes. Y me dice un amigo, güey, no viniste, me habló por teléfono de casa. Vinieron de Televisa y nos llevaron. Ya vamos a ser asistentes de producción. Yo estoy en tal programa y esto lo pusieron. Y yo no manches, dice, no hay bronca. El lunes te metes con nosotros en la bolita. Y yo, bueno, me metí a la bolita. Entonces yo me cuelo atrás con mis amigos y ya ellos estaban en las oficinas de producción. Y yo soñado porque estaba dentro de Televisa. Había ido a los estudios, pero no a lo que era la producción. Lo que todo el mundo quiere. Y allá anduve como dos horas. No, oye, que vayan a hacer esto porque eran asistentes de producción. Entonces yo me les pegué hasta que alguien se dio cuenta que yo no era parte de los que habían elegido. No sé si fue alguien de ahí mismo de la producción. No recuerdo. No sé quién, pero alguien mandó a decir que yo no había sido de los seleccionados. Entonces le avisó a la seguridad de Televisa Monterrey y pues obviamente la seguridad me sacó. Y pero se portaron muy déspotas. El guardia me dijo usted no tiene nada que hacer aquí. Usted jamás va a trabajar en los medios. Usted nunca. O sea, un guardia. Un guardia. Pero pues yo sentí feo. Yo tenía yo tenía 19 años, pero también pues yo sabía que alguien de producción le había dicho a los guardias. Digo, yo también hice mal en colarme, no? No, pero pues era un chavo. O sea, yo quería buscar una oportunidad. O sea, es que cuando tiene uno, tiene uno de aprender y las ganas. Pero deja tú lo que me dijo el guardia. O sea, esa persona de producción dijo él no puede estar aquí. O sea, claro, el guardia ya venía. O sea, sí, terapia. Salí y me acuerdo que me fui bien aguitado y todos mis amigos ya estaban ahí y algunos siguen trabajando en Televisa Monterrey. No manches. Sí, y pues bueno, no se dio. Ya después con el paso del tiempo, pues ya digo encontré mi oportunidad y en multimedios, pues ahorita soy conductor de uno de los programas más longevos y ahorita con más éxito que es Aficionados. Sí, señor. Pero bueno. Oye, fíjate que Laura Lira Ramírez RMZ y este Ingrid 20 Nikita coinciden en lo mismo que fue irse a vivir a Estados Unidos. Laura dice que hasta casa ya compró e hizo su propio negocio. Muy bien, bien por ahí. Fíjate, pero eso es uno de los dueños de mucha gente. Irse a vivir a otro país y pues somos vecinos de Estados Unidos. Es bien sabido que Estados Unidos tiene mejores áreas de oportunidad, pero si tiene mejores oportunidades, pero lograr ese sueño, creo que darte allá a trabajar es algo donde tienes todo en contra. Que mucha gente cuando le platicas. Oye, me quiero vivir a Estados Unidos y te van a salir con la cosa. Ni visa tienes. O sea, y es una forma como de que querer matar el sueño. No sé. Ojo, es un sueño difícil porque pues digo requiere de mucha papelería, de que. Pero no es imposible, pero cero imposible. No, no, no es imposible. Felicidades a todos los que están buscando una mejor vida en cualquier otro país. Fíjate que muchas, muchas respuestas coinciden, sobre todo de mujeres, que uno de sus sueños más grandes que nadie creía en ellas era empezar a trabajar después de la maternidad. Es un tema bien complicado y te voy a decir por qué, amor. Y hace poquito lo dije en un en vivo y es que ahorita el tema laboral en México en sí no está preparado todavía para eso. Creo que todavía nos falta muchísimo camino para que pues las leyes laborales protejan más a las mamás trabajadoras. Esto lo digo desde el embarazo. Claro. Nuestras leyes creo que todavía no se han cambiado un poquito avanzado del todo. Se han cambiado un poquito, pero están estancadas. Pero la cultura está súper mal. Falta, falta muchísimo para poder apoyar a las mamás que trabajan desde desde la lactancia. O sea que que no hay muchos lugares o se sataniza mucho. Entonces a mí nunca me ha tocado estar en lugares donde hay un lugar como especializado por ley. Por ley debe haber. Yo la yo la verdad me la rifaba. Saben que me salvó a mí un buen extractor porque me compré un súper extractor, pero no todo mundo tiene esa facilidad a nosotros porque en ese momento lo podíamos comprar, pero ya después vimos pues todos los beneficios que tenía y que era súper rápido este sacarte leche muy práctico, pero obviamente no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades y a la hora de llegar a una empresa es contadas. Yo creo que de todas las empresas que conozco solo una tiene como ese espacio de lactancia y deja tú eso, amor. A la hora de buscar trabajo después de ser mamá me ha tocado y lo he vivido así en carne propia que la gente de reclutamiento de RH de las empresas te preguntan. Y tienes hijos y cuántos tantos? Quién te los cuida? Pero es que si no sé qué. Y yo a veces decía oye, pues no me las vas a cuidar tú. O sea, obviamente estoy pidiendo trabajo. Es porque sé que hay un horario. Muchas empresas tienen la mentalidad de que no me tiene hijos. Va a estar faltando, va a estar llegando tarde, va a estar muchos permisos y pues afortunadamente ahorita ya conocimos gracias a la pandemia el tema del home office. Muchas personas lo empezaron a implementar en sus empresas y creo que eso también nos ha beneficiado, pero independientemente de eso, creo que no hay como esta cultura de entender a las mamás y saber que las mujeres, híjole, tenemos una capacidad enorme. Tengamos o no hijos? Tengamos he dicho compañeras. Oye, cuál fue uno de tus sueños que a ti te quisieron bloquear? Ay, eso sí siento bien feo y les quería contar a mis seguidores. No siento feo, o sea, siento feo como el proceso fue como algo triste, pero al final, pues a mí me cambió la vida y yo les decía a mis seguidoras que se los quería contar porque es algo que yo luché mucho. O sea, trabajé real, hice un plan para poder lograr este sueño que era venirme a vivir a Monterrey. Soñabas con venirte a vivir a esta ciudad? Sí, la verdad, sí, y venirme a trabajar. Ok, y qué pasó cuando quisiste venirte a Monterrey? Pues resulta que, pues obviamente, pues en ese momento, pues mi familia no tenía dinero. Cuando les digo que no teníamos dinero es que no teníamos dinero. O sea, prácticamente yo me mantenía del sueldo que ganaba en ese momento trabajando. Ahí en Torreón. Ahí en Torreón. Trabajando, obviamente, este pasan situaciones en mi vida que digo, sabes que ya hay situaciones en la vida que pasamos y vivimos como duelos, pérdidas, etcétera, que yo platicaba con una psicóloga y yo le decía es que yo quiero poner tierra de por medio porque siento que no avanzo. O sea, tanto por personas que estaban en mi vida que yo quería como desterrar por completo. Entonces, pues creo que una muy buena decisión dije voy a buscar trabajo. Yo estaba trabajando. Había cumplido. ¿Qué hacías allá? Era gerente de mercadotecnia de un corporativo. Ok. Muy, o sea, el corporativo de hecho tenía aquí también oficinas. Entonces yo decía, bueno, voy a buscar trabajo sin renunciar. Primero empecé a ver qué tenía, como qué necesitaba para venirme a vivir a la gran ciudad. La verdad, yo tuve que sacar desde licencia de manejo. Yo decía necesito un carro porque a Monterrey no me voy a ir sin carro. Entonces empecé a vender collares para poder pagar un carro y de puros collares que vendía. O sea, pagué mi carro. ¿Y dónde los vendías? En oficinas. O sea, tenía más amigas godines. Entonces lo que hacía en la hora de comida de dos a cuatro es que me iba a otras oficinas y ahí les dejaba los collares y después pasaba. Y ya me decían. Pero empezaste a vender los collares porque era para cumplir tu sueño o si para comprar el carro? Ok, porque yo sabía que si me venía sin carro a Monterrey, que iba a hacer a lo que ibas a dijiste que me pongo a vender, me pongo a vender collares para comprar un carro y poder irme a Monterrey. Porque era lo primero que tenía que hacer. Es que es a lo que voy, porque estoy, estabas, estabas tejiendo tu sueño. Ajá, espera. Y mucha gente. Cómo empiezo? Cómo empiezo? Por algo muy simple. Empezaste a vender collares. Sí, y luego de ahí dije, pues voy a tener un carro. O sea, si estoy juntando por un carro, necesito aprender a manejar porque no sabía manejar. Entonces, pues ya aprendiste. Sí, entonces espérate, me metí a una escuela de manejo, todo. Mi mamá tenía un Volkswagen, un bochito y ella me prestaba el bocho y con eso iba a la hora de comida con los collares. Entonces así me fui entrenando. Bueno, total, gracias a Dios, de una u otra manera, logro pagar el carro. Este, el carro se lo compré a un primo que vivía en Aguascalientes, tenían que traer el carro, pero en ese inter, obviamente yo tenía una semana de vacaciones. Sí, yo tenía el corporativo. Ajá. Sí, entonces yo tenía, digamos, tenía seis días para poder venir a hacer entrevistas aquí a Monterrey de trabajo. Y era ida y venido, te quedaba los seis días aquí. No, o sea, agarraba de que un viernes, entonces yo hacía o yo le decía a mi jefe, oye, quiero agarrar de vacaciones jueves, y viernes. Ok. Ah, ya pensé que los seis días seguidos. No tenía seis días disponibles. Entonces yo lo que hice fue que yo metía currículums a empresas que yo sabía que verdaderamente, pues me iban, o sea, convenía, o sea, no metí currículums a lo loco, no. O sea, yo decía aquí, aquí, acá, me la pasaba, me di de alta en todas las páginas de trabajo, todos los días antes de irme a trabajar, checaba en internet a la hora de comida, este actualice mi currículum, lo iba actualizando conforme a lo que yo iba buscando. También me di a la tarea, me di de alta en muchas páginas donde buscas roomies. Entonces ahí me daba cuenta en cuánto andaban las rentas. Ok. Sí, entonces yo decía, a ver, necesito ganar tanto, por cuánto, bla, bla, bla. No, pues necesito ganar tanto. Y los sueldos eran diferentes a los de Torrena? No, mucho, mucho, pero también pues la vida, pues aquí me iba a mantener, o sea, en Torrena siempre vivía en mi casa. Ay, Monterrey es un poco más caro también. transporte, Todo está más caro. Y otra cosa, yo no conocía a nadie, entonces yo decía, voy a ir a estar sola, cual perro. Ok, tú planeaste eso, pero luego, o sea, bueno, yo eso lo empecé a planear yo sola, verdad? O sea, yo en mi mente. Entonces ya, pues un día le hablo con mi mamá, fíjate que mi mamá fue la única que creyó en ese momento en mí. Ok. Yo lo que fui haciendo es en un cuaderno hacer una lista de lo que yo usaba en un día. O sea, me levanté cepillo de dientes, pasta, ah, hilo y aguja. Dije, porque una vez se me, se me cayó un botón. Y esa lista la fui juntando. Entonces, por ejemplo, iba con mi abuelita y oye, abue, me regalas este hilo, agujas, bla, bla, bla. Sí, y hacía una cajita. Y eso lo iba juntando en un cuarto solo en la casa. O sea, sin saber cómo era Monterrey y todo, pero tú ya tenías tu hilo y tu aguja. Sí, porque yo decía, es que en algún momento me va a servir. O sea, voy a vivir sola. O sea, a mí lo que me daba terror es que iba a vivir completamente sola. No, yo no tenía trabajo. Yo seguía, yo seguía pidiendo permisos una vez a la semana para venir a Monterrey. Y vuelvo a lo mismo. O sea, tú ya estabas mentalizada de cumplir tu sueño. Claro. Yo decía, yo me voy a ir y este es el momento. dime, no me preguntes por qué. El punto fue, para no ser la de cuento largo, que este, yo lo que hacía es que todas las entrevistas de trabajo, yo les decía, oye, me puedes entrevistar el jueves de la semana. Sí, a qué hora? Y yo veía mi hoja de que hay el jueves 25 al jueves 25 de febrero a las 8 de la mañana. Perfecto. A las 8 me apuntaban la entrevista y luego me hablaban de otra empresa y decía, oye, tengo vuelta el jueves. Me puedes entrevistar ese día? Ah, sí. Ah, bueno, a qué hora? Pues yo, yo daba como dos, tres horas entre entrevista, entrevista, porque yo sabía que Monterrey había distancias grandes. No, pues a tal hora y a tal hora y a tal hora. Chí. O sea, cuántas entrevistas venías a hacer un día? Pues de tres a cuatro entrevistas de trabajo con mi currículum, todos impresos. Qué comías o cómo comías? No, pues en los oxos y así comía mucho en la central de camiones. Bueno, lo que yo hacía es que a las dos de la mañana y ahorita cómo me exige ir a la gran barra y al nueve fuegos y al nueve fuegos. Te voy a llevar a la central para que no olvides tus raíces. Espérate, total que tomaba el camión de Torreona Monterrey a las 12 de la noche, dormías en el camión. Pero espérate, no podía dormir a gusto porque yo ya venía arreglada. O sea, yo no podía cargar maleta. No, porque no te ibas a hospedar. Entonces, pues iba planchada así de que de godines, así tacones en la bolsa. Currículums, otras unas chanclitas y así me venía en el camión. Dormida sin querer así ni desarreglarme. Ahora ya llegaba, me refrescaba en la central. Venía sola. O sea, tu mamá te apoyaba. Pues sí, pero yo venía sola. Entonces, pues yo agarraba Uber. Sí, para esto, pues tenía, saqué una tarjeta, saqué créditos, saqué una tarjeta de crédito, saqué tarjeta de Liverpool, así de varios lados, porque me decían, oye, si no tienes un crédito, pues también cualquier emergencia, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí pues ahí pagaba mi Uber. Entonces, de que órale, pues ahora ve aquí a esta empresa, luego terminaba y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Regresaba, haz de cuenta que, no sé, las agendaba un jueves, te le digo, me venía en el camión, terminaba aquí como a las ocho, y regresa a Tatorreona a las nueve de la noche, y al día siguiente yo ya estaba en la oficina. En tu trabajo. En mi trabajo. Entonces, yo tenía, ya llegó un momento en que yo tenía muchas opciones, pero en una empresa, que fue la que me trajo a Monterrey, la verdad es que me pusieron todo, este, me daban comida, me daban desayuno, o sea, la empresa subsidiaba el desayuno, la comida, y muchísimas prestaciones, y súper seguro el lugar, yo también buscaba mucho eso, yo tenía mucho miedo que me pasara algo, y que, pues estar sola aquí, desde que se me ponchara una llanta. Entonces, obviamente, pues me traje mi carro con seguro, con todo, y pues llegué, ahora sí que está con el perico, o sea, yo me acuerdo que mi hermana, y en ese entonces mi cuñado, me trajeron mis cosas. Oye, pero ¿dónde estuvo el bloqueo? ¿O qué pasó? Bueno, eso fue lo padre, ¿verdad? Todo el mundo dice, oye Valeria, qué padre, oye, qué padre que fuiste persistente en tu sueño, y que lo planeaste bien. Las personas, las personas que no creyeron en ti, ¿qué te decían? Te voy a decir algo, cuando yo les digo a la gente que más quiero, de que, oigan, me quiero ir a vivir a Monterrey, voy a ir a trabajar, te lo juro, amor, que se rieron de mí en mi cara. Así, de que ja, 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 así fueron palabras de que, o sea, Valeria, ¿tú qué sabes? O sea, ¿tú sabes cuánto cuestan las rentas allá? Y yo, sí, tanto por tanto por tanto, no es cierto, Monterrey es carísimo, no la vas a hacer. O sea, no me creían con la capacidad de ganar un buen sueldo. ¿Y qué sentiste de eso? Horrible. Te voy a decir qué momento, te lo juro que fue un momento de mucha tristeza, pero hagan de cuenta que, como dicen, me dio la patada para irme para adelante. O sea, en vez de sentir el golpe de la patada, esa patada me empujó. Estaba yo acostada, y yo tenía en el cuarto ya toda mi ropa preparada. Para esto yo ya tenía el trabajo. Ya había elegido la empresa, que a nadie le había dicho. Ok. Llegan, estoy yo dormida, y estas personas se asoman al cuarto donde yo tenía todo preparado, y dicen, oye, ¿qué es todo esto? Porque aparte yo compré esta plancha de vapor, o sea, yo compré todo, yo me iba comprando todo. Tú traías tu sueño bien abrazado, y sabías que lo ibas a lograr. Y completamente planeado. O sea, yo tenía una recámara llena de cosas que me podrían servir viviendo sola. Entonces, este, ven, y dicen, le preguntan a mi abuelita, ¿qué es todo esto? Y mi abuelita les dice, ay, Valeria, que se quiere ir a Monterrey, según esto. Y se empiezan a burlar de mí. ¿De qué? Ellos saben que tú escuchaste eso. No sé. A lo mejor se están enterando ahorita. Y luego. Voy a decir sus nombres porque es mi familia. Ay, qué fue. Pero ojo, digo, y no, no tanto que se hayan burlado, pero. No, sí se burlaron de mí. Bueno, bueno, ahorita te doy mi punto de vista. Dale. O sea, la neta es que sí se burlaron. O sea, sí fue así como que se empezaron a reír y de que, ay, o sea, ya que vas a ver. Sí, porque no esperaron que yo estuviera despierta. Yo venía de una fiesta bastante hardcore y eran como las 12 del día y yo no me estaba, yo no estaba despierta. Entonces, decían, pues estaba bien dormida. Era un domingo y pues llegaron en la mañana y pues burlándose. O sea, literal fue así de que jajaja. Es que como, o sea, ella que sabe, ella no tiene la capacidad. O sea, hasta crees que se va a ir. Pues yo creo que como. Bueno, 30. Ah, no tenía menos de 30 años. Creo que cumplí los 30 años aquí en Monterrey. O sea, ya eras una mujer hecha y derecha, no eras una huelguita. Y como quieran, no creían en tu capacidad. no, 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 no. Es que la creer en mi capacidad era nula. Entonces, obviamente se rieron mucho de mí y yo me acuerdo que allá acostada lloré. O sea, me dio mucho coraje, lloré y dije me tengo que ir. Ahí fue donde tomé la decisión a qué empresa irme, porque tenía varias opciones y dije esta empresa me va a hacer crecer porque la empresa donde por la que yo me vine a trabajar a Monterrey, pues es una de las más importantes. Esa empresa es de las más corporativos, más importantes a nivel educativo en Latinoamérica y fue una oportunidad que me salió. Creyeron en mí porque pues mucha experiencia no tenía a lo que yo iba a trabajar y a final del día fue una experiencia increíble, de lo cual estoy agradecida. Shevha, Baena, gracias, porque fue gente que creyó en mí, me trajo a trabajar aquí y la neta es que pues haces familia. Duré sola muchísimo tiempo, fue bien difícil. Entiendo a la gente que dice me fui a otro país, me fui a otro estado. Yo me acuerdo que yo no me quería vivir, no me quería ir a vivir a Ciudad de México. Me hablaban de Ciudad de México, yo no quería, yo decía Monterrey. Yo desde chiquita y pregúntale a mi mamá, yo le decía es que yo voy a vivir en Monterrey, yo voy a vivir en Monterrey y cuando les digo que cambió la vida, que me cambió la vida es porque precisamente yo sabía no sé cómo desde muy niña que mi destino estaba aquí y por eso luché tanto porque yo decía es que ya me va a ir bien, o sea, yo no soy de aquí. Pero fíjate, desde muy pequeña tú extraías tu enfoque. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué le puedes decir a esa gente que de repente, porque tú lo viviste en carne propia, que la familia los apoya? Ay, no me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar. Porque no eres el único caso. Hay personas, hay los papás directamente que no creen en sus hijos. Los papás, tu pareja, híjole. Y les quieren cortar sus alas. Y es una forma y lamentablemente digo tú fuiste valiente y no te dejaste guiar por las burlas o por el que dijeran no puedes o que vas a hacer tú. Tú le diste, pero hay gente que de repente se le apaga su sueño por lo que dice la gente que está a tu alrededor, que se supone que más te quiere. Sí, fíjate que uno era la gente que más quería y eso duele muchísimo, los entiendo. Pero también hay que entender que pues al final del día, cuando quieres algo, sí persíguelo, pero trabájalo. O sea, yo les digo, nada llega como del cielo y tú eres testigo de eso. O sea, todo eso va a ser mucho trabajo. O sea, yo piqué mucho piedra para poder venir a trabajar a una empresa, a una empresa. O sea, ni siquiera es como una historia de, ay, yo quería ser actor, yo quería ser de estos trabajos así medio. No, yo quería venirme y de verdad mis posibilidades eran nulas. Yo no tenía apoyo absolutamente de nada. El único apoyo que yo tenía extra a lo que yo hacía era el sí de mi mamá. El yo sí creo que te vas a ir. Ok. Eso fue lo único que yo tenía porque nadie, 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 Bendiga, Sí, inclusive estando aquí en Monterrey, todavía unos meses le decían a mi mamá, se va a regresar, no va a aguantar. Valeria no es responsable. Y yo sé que muchas veces uno se lo busca. O sea, obviamente, pues no creían en mí por cosas que también yo hacía. Pues eres bien pedota. Pero realmente todos tenemos esa capacidad. Y ahora como papás, quiero llorar, este, como papás tenemos como esa responsabilidad. Es bien feo cuando la gente que amas no cree en ti. Y tener que salir así. yo no quiero que mi hija pase por esa soledad que yo viví en una ciudad donde no conocía a nadie. Si, jamás. Entonces yo sí les digo, uno, a los papás apoyen a sus hijos. Si tienen que apoyar a sus hijos. Y a ti, joven, a ti, señora, ya mamá, que si tu esposo no cree en ti, si quieres estudiar después de tener hijos, lo que tú quieras hacer, lucha por él. Trabájalo. Lo tenemos que trabajar. Nada llega del cielo gratis. Pero nunca lo dejes. Nunca lo eches como por la borda. Honestamente, no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido en Torreón. Yo les puedo decir que a mí me cambió la vida cuando me dieron una patada en el trasero y me sirvió de impulso. Yo ya estoy aquí y no me creo en la familia tan bonita que tengo y lo que he crecido a nivel como persona. Ánimo. Yo les digo. Son lágrimas de felicidad. Yo les digo a esas personas que tienen a su alrededor a alguien pequeñito o a alguien joven que tiene muchos sueños. No les aplaste su sueño. Déjalos que crean. Déjalos que sueñen. No les digan, no puedes. Sea tu sobrino, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu cuñado. Güey, dile. Va, apóyalos chingados. O sea, porque de verdad es bien feo que no sientes apoyo y pero yo creo que ahorita sientes mucha satisfacción de lo que has logrado. Y te voy a decir algo. Jamás guardé como un rencor. No, 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 no. Porque obviamente y eso también. Cuando logras tu sueño, tienes que trabajar todo eso. Yo me metí a muchísimas terapias aquí en Monterrey, pues como no conocía a nadie, pues mi escape era encontrar cursos, terapias, bla, bla, bla. Me llené de buena información y eso me hizo como mejor ser humano y creo que por eso me salieron las cosas. Porque al momento de tener todo eso, porque me empezó a ir muy bien aquí hasta la fecha, te lo juro que no me la creo todo lo que he logrado. Aparte encontraste un muy bien guapo. No, y la familia que he logrado. Entonces, gracias a eso es porque hubo un trabajo después donde sanas infancias, sanas heridas, esas burlas, las... Canalizas de otra forma. Las canalizas y sabes que te puedo apostar que esa gente que habló ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Porque a veces, como les decía al principio del video, hablamos por hablar. No tenemos filtros y no sabemos las batallas de cada quien. Perdón, mi mamá. O sea, yo sí creo en ti. Claro, yo lo sé, por eso estoy contigo. Y yo sé que también crees en mí. Pero todavía tenemos muchos sueños juntos. Hay muchos sueños por realizar. Y yo sé que la gente que nos está viendo también tiene muchos sueños. Luchen. Aunque se escuche muy trillado, lucha por tus sueños. Se puede, si se puede. A lo mejor van a decir ¡Ay, güey! Trabajar en multimedios ¿qué puede ser? Pero era un sueño. Yo quería salir a la tele, güey. Y gracias a que trabajé en multimedios, eso me llevó a TV Azteca y me llevó que alguna vez me hayan buscado de Univision Miami y me llevó a tener mi propio programa en TV Azteca Internacional y me llevó a que aunque una vez me sacaron a patadas de Televisa Monterrey, en alguna ocasión me buscó Televisa México de Banda Max para invitarme a hacer un casting y yo digo ¡Güey! ¡Claro que sí se podía! Tú, guardia pedorro que me dijo nunca vas a trabajar en los medios ¡Sí pude! ¡Sí pude, güey! Y respeto a todo pero en ese momento sentí mucho coraje y también yo me acuerdo que lloré en alguna ocasión digo, cuando trabajas en televisión y todo eso haces castings y todo y ves que a veces se fijan mucho en el tipo de ropa que traes o en la marca o simplemente en que eres moreno o eres de alguna forma y te discriminan y se siente ojete porque no ven más allá o sea lamentablemente vivimos en una sociedad que te etiqueta de mala forma sin antes conocerte pero bueno así es y es con lo que hay que lidiar para los sueños y bueno pues aquí muchísima gente nos compartió sus sueños desde ser mamá cuando los médicos no te decían también trabajar después de una niña de 2.8 meses es muchos de ser mamá hay muchas mujeres que su sueño es ser mamá abrir un negocio en pandemia tener su propio negocio aprender conoces alguien que haya cumplido su sueño algún amigo algún familiar que le haya costado y que lo haya cumplido híjole este así como que en grande ajá ay no sé déjamelo pienso yo sí a ver Garza Junior Humberto Garza el hijo del ninja es alguien que admiro muchísimo es alguien que le llevo 10 años pero desde que lo conocí siempre ha sido un cabrón bien trabajador recuerdo que cuando llegó a Multimedios no no tengo el dato específico pero según yo ganaba muy poquito por lucha o sea y estaba chavito tendría 18 años y digo no quiero pecar de de imprudente pero creo que le pagaban 300 pesos por lucha y era una chinga pero él siempre tuvo el objetivo de llegar lejos y hoy por hoy está convertido en uno de los luchadores en crecimiento y yo le veo un futuro impresionante y veo que mucha gente lo critica a través de las redes sociales digo a él le vale madre pero digo güey ¿por qué critican eso? porque sí pero estuvo en Multimedios sí pero se ponía una botarga de Delfín sí pero el Delfín sí pero no sé qué sí pero se peleaba con Conan güey pues sí gracias a eso llegó a cumplir su sueño porque el sueño o sea ¿qué quieres? que de repente ya llegues a la WW o sea allá a Orlando donde vi en Florida pues no güey tuvo que pasar tuvo que escalar varias cosas pero consiguió su sueño claro y le está yendo impresionante carnal sabes que te quiero mucho y me da gusto cada logro que estaba haciendo otro de sus sueños que era igual que el mío era formar una familia y ahorita estoy bien feliz porque va a tener una niña se va a convertir en papá y es un cabrón que luchaba por hacer una familia él quería casarse él él buscaba el amor de una persona que le diera una familia y estoy bien feliz de que haya encontrado a Saida les mando un abrazo los queremos mucho 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 y ya menos los vamos a visitar allá pronto pronto vamos a andar allá en Florida sí esperemos pero bueno amor hay demasiados sueños que nos han compartido por ejemplo mi mamá hasta mi mamá mandó su sueño dice cantar y dar conferencias de risoterapia y me consta que siempre lo quiso hacer y hasta que tenía 50 años lo logró pero es que no hay no hay límites o sea está es bien sabido que por ejemplo a mi mamá le gusta participar oye Chespirito empezó su carrera después de los 40 ya ven y por ahí leí no sé si sea cierto lo del Coronel Sams el fundador del Kentucky empezó a los 60 años o sea pues sí porque su imagen es ya viejita este también nos dicen por ejemplo Esperanza Hernández estudiar comunicación y terminar mi carrera un año de graduarme me casé y lo logré poner mi propio negocio este Cintia Gáez estudiar en la facultad Janet Padilla estudiar mi prepa a los 30 y tantos este es que no hay límites porque mucha gente a veces dice oye güey no o les da pena ya para que estudio ya tengo hijos ya me casé no hombre me van a ver bien grande denle chingao fíjate Lisette Saucedo estudia educación todos me decían que pagaban una miseria y sí pero fui muy feliz es que esa es la otra güey mi sueño es este o sea también en la tele no pagan tan chido pero era mi sueño chingao y de hecho y de hecho la tele no es lo que nos mantiene no no son mis bailes eróticos que hago de stripper y bueno también Mariana este RG dice que me compré mi carrito y me llevé a mi hija de viaje a la playa todo esfuerzo de mi trabajo este pues dio resultados hay algún sueño que te falte por cumplir hay muchísimos muchísimos pero uno que tengas así muy cerca otro de mis sueños era ser papá pero bueno ese no es un sueño que a lo mejor que lo dices porque generalmente se va a dar digo no sabes no pero generalmente se va a dar pero soñaba con tener una hija que mi primer hijo fuera niña ok y se te cumplió y vaya y vaya o sea si ven el video de la revelación de Roby lloré 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 como nunca yo desde muy chavo yo quería una hija se quería una niña y se me dio bueno a mí algún país que quieras conocer no ahí te va un sueño ahí te va un sueño que a mí me gustaría cumplir y que creo lo estoy empezando a trabajar porque vienen proyectos nuevos es que la verdad yo nunca esperé tener una cuenta de Instagram y no hablo tener una comunidad espérame y no hablo de cantidad yo les digo es que soy influencer porque tengo muchos seguidores a mí no me importa eso yo jamás imaginé en mi recóndita vida primeramente tener una comunidad de mamás o sea no nunca lo imaginé pero ya teniendo y siempre eso siempre lo pensé esto es una súper responsabilidad por eso mi contenido lo trato de cuidar mucho entonces ahora lo que quiero es crecer esa comunidad y usar todo lo que yo tengo a mis manos a mi alrededor para poder ayudar a esa comunidad y crecer mucho más ser realmente alguien que influya en sus vidas como con muchos proyectos primero un proyecto que viene muy padre con otra mujer increíble que pronto les vamos a estar compartiendo pero de ahí que surjan más cosas o sea yo lo que quiero es como crecer mi comunidad y ser realmente una influenciadora en las mamás y no tengo duda que lo vas a lograr porque tus números van en ascenso pero fíjate ese sueño fue rebote porque tú ni siquiera tenías tu Instagram abierto lo tenías privado y empezaste a darle alguna gente algunas personas van a decir ay pues sí pero te siguen por pollo y que no pero no hay muchas seguidoras que no me siguen a mí entonces hiciste tu propia comunidad un sueño en grande pues ahora que soy mamá la verdad es que mis hijos sean unos buenos seres humanos o sea dejar ese legado y eso está muy cabroso o sea sí se puede pero híjole hay muchas cosas alrededor y como estoy trabajando en eso y como estoy trabajando en eso estoy dejando un poquito en pausa un poquito en pausa no estoy diciendo que estoy dejando mis sueños laborales y como de crecimiento personal pero sí los estoy pausando un poquito porque pues para mí ahorita mi prioridad es formar esos seres humanos pero me encantaría también pues ahora sí que regresar a las andadas y estar al 100% en mi trabajo que es lo que me apasiona y que al final del día es lo que me trajo aquí en Monterrey oye ¿elga un sueño de algún negocio? ¿no? no todavía no es que yo soy bien cucu para emprender yo quiero tener un negocio de tostadas de la Siberia me gusta ok está bien pero siempre he soñado siempre he soñado en tener una Siberia no te rías de mis sueños no no es válido pues sí yo siempre lo o sea yo lo sé pero me da risa que lo dices como con mucho antojo es que no he cenado mi última comida fue a las 3 de la 4 de la tarde sí entonces ahorita ya vamos a dejar de hablar de comida otro de mis sueños más grandes es que un día cocine Valeria sí por favor enséñenme ya me dijeron que viera videos en internet ya se los prometo que sí ya nos vamos a despedir les agradecemos mucho les mandamos un abrazo síguete suscribiendo a nuestro canal y mándanos tus sugerencias para que nos digas de qué quieres que hablemos sí de verdad díganos de qué les interesaría que hablemos algún tema de todos modos en mi Instagram siempre está abierto y siempre hacemos preguntas para que ustedes también participen en la chisma y muchísimas gracias por todo su apoyo los esperamos la próxima semana nos vemos bye 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 ¡Gracias!